La Cancillería asegura que el territorio marítimo que promociona Nicaragua le pertenece a Costa Rica. Se cree que la falta de claridad al no haber límites marítimos pudo haber generado la actuación de Nicaragua. La Cancillería desmiente que el país perdiera una porción de ese territorio como lo aseguran expertos en Oceanos. Fueron 1800 y resto de kilómetros que originalmente eran de Costa Rica. Nicaragua reclamó como suyos y que la Corte Internacional de Justicia le asignó. El oceanógrafo Guillermo Quirós aseguró que el país se quedó sin parte de su territorio marítimo tras una disputa que tenía Nicaragua y Colombia por límites. La Cancillería asegura que desde el 2002 se defendió la posición de Costa Rica en este tema en la Corte de la Haya. Costa Rica ha venido pidiéndole a Nicaragua en el 2002, en el 2005, en el 2009 y ahora recientemente en marzo de 2012 que Nicaragua se sentara en la mesa de negociación con Costa Rica para definir esos límites. A nadie le interesa ir a cortes internacionales a gastar dinero a efecto de que sean las cortes que resuelvan eso. Pero el problema no ha sido ese, el problema ha sido la reticencia y el desprecio que Nicaragua ha mostrado a los llamados de Costa Rica a resolver esto por las vías pacíficas. La falta de claridad, según confirmó Ugalde, se pudo prestar para confusión por parte de Nicaragua. Pues evidentemente hay falta de claridad, pero ese no es el punto. El punto es que Costa Rica ha invitado a Nicaragua a que fijemos una línea temporal y Nicaragua se ha negado que lo hagamos. Inclusive, como le dije, la línea temporal que la fije un órgano especializado en Naciones Unidas y Nicaragua no quiere. Ellos sabrán por qué es que no quieren hacerlo. El país sigue firme con la idea de denunciar las intenciones de Nicaragua de ofrecer ese mar que pertenece a Costa Rica a compañías petroleras. La Cancillería informó que envió cuatro cartas a Nicaragua desde el 2002 para solucionar el problema de límites en el mar, pero ante su falta de respuesta decidió presentar una queja en la Corte Internacional.